He leído sobre tu caso y he preguntado a mis colegas en Bellevue si podía concertar una entrevista. Quiero entender mejor qué es lo que te motiva. ¿Quién es usted? Soy un alienista. ¿Cómo te sientes cuando te ves inmerso en el propio acto? ¿Has intentado detenerte? Pensé que podía. Incluso se lo prometí a mis padres, pero el sentimiento siempre vuelve y tengo que hacerlo otra vez. Me da curiosidad. Ese que dejaste en el porche de tu vecino. El que cortaste. ¿Qué te hizo decidir hacer eso? El señor Hubler es un mentiroso. Dijo que un chino mataba a los perros del vecindario porque los chinos comen perros. Dijo que estuvo allí y que lo vio con sus propios ojos. Pero tú eras el que los mataba. Ya he dicho que lo sentía. Incluso les escribí cartas a sus dueños pidiéndoles disculpas. Tu madre escribió esas cartas. ¿No entiendes por qué algunos quieren que te castiguen? Charles. Te he hecho una pregunta. Pueden salir a la calle y comprarse otro. Solo son estúpidos perros. Estúpidos, estúpidos perros.